cadete masculino pierde contra collado y yalba 3 a 0 empezamos con un primer set donde los chicos salieron bastante concentrados estaban muy fuertes en defensa en rece y la verdad que estábamos jugando bastante bien pero sobre el punto 15 o así nos hicieron una racha de saques y se nos escapó el partido en el segundo set salimos bastante bien la verdad con ventaja de puntos pero el otro equipo tenía muy buen ataque eran bastante buenos y consiguieron ganarnos ese set también el tercer set estuvimos un poco más flojos aunque conseguimos hacer varios puntos pero era un partido bastante complicado hay que seguir trabajando